Fran, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones a lo largo de la mañana. El gobierno que aprobaba ayer el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Sí, se trata de una legislación pionera a nivel mundial que busca atajar el alto volumen de maltrato infantil, ya que muchos menores no piden ayuda o su entorno a los silencios. Es una ley muy celebrada, especialmente por las muchas organizaciones que en España trabajan con nuestros menores. Hablamos de esta ley con Elena Cabezas, que es presidenta de Scouts en España. Elena Cabezas, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué opinas sobre la aprobación del anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia? Pues bueno, como bien habéis dicho, la verdad que desde Scouts de España celebramos y valoramos muy, muy positivamente la aprobación de la ley. Creo que era muy esperada y, bueno, finalmente parece que ya está aquí. Es una buena noticia. Vamos a ir, pues bueno, desgranándola un poquito. Elena, ¿qué aspectos destacaría de la ley? ¿Qué es lo más novedoso, lo más llamativo? Bueno, pues lo que respecta a nosotros, como una organización de educación no formal, que trabajamos con infancia y juventud, de 6 a 21 años, para nosotros lo más importante es que se apueste por la prevención y la sensibilización en esa prevención temprana. Creemos que es muy importante tener una normativa nacional que regule y cofrezca diferentes recursos y medidas, sobre todo para ayudar a los jóvenes y a los niños y niñas para que puedan ellos reconocer y reaccionar ante los signos de violencia. Claro, porque cuando hablamos de prevención y sensibilización no estamos hablando solo de las personas o los organismos, o las personas que trabajan en los organismos que les rodean, hablamos también de trabajar con ellos directamente, ¿no?, con los niños y las niñas. Claro, y no solamente al final, bueno, a esos niños y a las niñas, sino a todo el entorno, ¿no?, a toda la comunidad. Claro, a la familia y a la comunidad, claro. Hay actuaciones que recoge la ley que ya venía llevando a cabo Scouts España, ¿verdad? Esto va a suponer más bien un reforzar. Sí, concretamente en nuestra organización sí es cierto que llevamos muchísimos años trabajando por prevenir en las edades más tempranas. Por un lado, nuestro propio programa educativo, al final, a través de campañas y actividades que desarrollan nuestros grupos Scouts, trabajamos para concienciar, como había dicho antes, a la comunidad, fomentando en valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, independientemente del género, el origen, la orientación sexual que tengan las personas. Tenemos muchos recursos educativos y, bueno, eso desde la parte, ¿no?, de sensibilización. Pero luego también, como somos una organización que desarrolla su actividad a través del voluntariado, pues, bueno, tenemos una serie también de mecanismos y de herramientas que son esenciales para poder trabajar con la infancia, como es nuestro propio código ético, que está enfocado a la prevención, como es nuestro plan de voluntariado, formaciones también que tenemos, tanto online como presenciales, incluso un propio programa mundial que llevamos implementando desde el 2012, que se llama Safe From Hand, es un propio programa para prevenir, ¿no?, y detectar y educar que lo implementamos en toda la organización desde hace ya bastantes años. Bueno, acaba de nombrar, le quería preguntar, profundizar un poquito en Safe From Hand a salvo del peligro que lleva en marcha desde 2012, que es lo que busca garantizar la protección física y mental de los niños. Cuéntanos un poquito más. Pues, bueno, es un programa que, bueno, como comentaba, lo empezamos a implementar en 2012 en Scout España y, bueno, hemos desarrollado a través de ese propio programa, pues, muchas guías, actividades para que los propios grupos Scout lo apliquen en su día a día y creen un espacio de seguridad en el que la infancia, pues, se pueda expresar y desarrollar. Y, además, Scout España es una organización que pertenece a un movimiento mundial. Y, bueno, los propios organismos de decisión del propio movimiento, pues, ya en 2017 incluso acordaron el tener esta política en la cual se debería, se debe proporcionar, pues, a todos los participantes, adultos y jóvenes que cuando asisten a un campamento mundial o a una actividad, pues, hagan una serie de formación, se incluya un código de prácticas sobre cómo plantear esas preocupaciones que tienen los niños o cómo actuar en signos de violencia. Scout España forma parte también de la plataforma de la infancia. Cuéntanos un poquito quiénes la conforman, cuáles son sus objetivos y lo cerca que ha estado, lo detrás de esta ley, ¿no?, de protección. Sí, la verdad que el trabajo que ha desarrollado la plataforma de la infancia ha sido bastante intenso y muy buen trabajo. Nosotros formamos parte de ella como organización juvenil, ¿no?, organización que trabaja con la infancia. Y, bueno, gracias a la plataforma, que al final ha sido como el canal sobre el que se han podido transmitir todas las inquietudes que teníamos, porque al final al cabo, claro, esto es una ley abierta tanto para educación formal, educación no formal, y al final, pues, el cómo proceder o el cómo aplicar o el cómo funciona. Un colegio es distinto a cómo se organiza y funciona una organización de voluntarios y de tiempo libre. Entonces, gracias a la plataforma de la infancia, a la que pertenece, pues, diferentes asociaciones, organizaciones que trabajan con infancia, hemos podido ir trasladando todas nuestras inquietudes, sobre todo para que esa normativa, esta ley, recogiese o permitiese el incluir determinadas necesidades específicas que, en función de la idiosincrasia de cada organización, pues, se contemplase. Y la plataforma de la infancia que tantas cosas buenas está haciendo, bueno, y Scouts España, evidentemente, ya lo está explicando usted. Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan ya lo sabían también, esto no es de salir a la naturaleza, de acampada, y ya está, es muchísimo más. Y en su compromiso por la protección de la infancia, también ha puesto en marcha un canal anónimo de denuncias, que es accesible desde su página web. ¿En qué consiste? Bueno, pues, ha sido otra de las herramientas que hemos desarrollado para poder detectar, ¿no?, y poder ofrecer esa ayuda a los denunciantes, que, bueno, pues, desgraciadamente, en algunas ocasiones, pues, se producen este tipo de situaciones. Y, bueno, pues, como bien has comentado, es una plataforma, y a través de nuestra página web, pues, existe una vía a través de la cual, pues, se puede trasladar esa situación en la que hayan vivido. Y, bueno, pues, a través de un personal cualificado se analiza esa denuncia. Y, bueno, pues, tiene también envío directo, no, pues, con las autoridades civiles, para que luego ya se proceda, en caso conveniente, a realizar todos los trámites. Elena, aunque es cuestión de mirar al futuro y no al pasado, el propio vicepresidente del gobierno pedía perdón porque decía que esta ley llegaba tarde. ¿Por qué en España ha tardado tanto tiempo en promoverse una ley de este tipo? Buena pregunta. Bueno, yo creo que también la situación política que vivimos en el país y en ocasiones dificulta, ¿no? También lo vemos un poco ahora mismo con toda la situación que estamos viviendo. Y, bueno, es verdad que todo este trabajo se empezó hace mucho tiempo, pero, bueno, al final con el tema de las elecciones en 2019 se quedó ahí un poco parado. Pero sí que no lo tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre si al final cuestiones tan importantes como esta, que al final, independientemente de tu filosofía, de tu biología, al final la seguridad en la infancia y la juventud tiene que ser una teoría para todos. Por lo que debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Por caminar hacia adelante y por aplicar esas normativas que sabemos que son muy necesarias. Elena, hemos llegado tarde, pero hemos adelantado a muchos de los países de nuestro entorno. Es una ley que, si, bueno, si finalmente sale adelante es muy completa. Pero, bueno, también desde Scout España consideran que hace falta más concreción en algunos aspectos, como, por ejemplo, la dotación de los recursos necesarios para la aplicación de la ley, ¿verdad? Sí. A nosotros, como organización, sí es cierto que hay un par de puntos que, bueno, no es que nos preocupen, pero que sí que necesitaremos un poco más de concreción, como bien has dicho, para poder hacer el trabajo bien, ¿no? Y, por un lado, pues, se indica que se van a crear o que hay que crear esos protocolos de actuación para ponerlos en marcha, formaciones que hay que proporcionar a las personas que trabajan en las entidades. Pero, bueno, pues, necesitaríamos saber un poco más sobre esas formaciones y, sobre todo, los recursos que van a hacer falta, desde recursos económicos como detalle, ¿no?, de todo lo que va a implicar esa formación. Y, luego, también un tema que nos inquieta es el tema del delegado de violencia. Porque, bueno, al final, para nosotros, como organización, es un desafío, ya que, por la estructura que tenemos, somos una organización de más de 300 grupos scout, que son grupos locales, cada uno de ellos una asociación. Está liderado y está gestionado por voluntarios. No hay profesionales, ¿no?, personal asalariado en esos grupos scout. Entonces, bueno, en muchas ocasiones supone un sobreesfuerzo y supone un reto. Entonces, pues, sí que necesitaremos más detalles de ver cómo poder implementar estos puntos de la ley. Al final, Elena, es aterrizarla, ¿no?, como siempre. En la ley se recogen, pues, las líneas generales, pero luego poco a poco hay que ir, pues, poniéndola en el suelo, echarle pies y, bueno, que puedan luego las organizaciones y los distintos organismos que trabajan con menores, pues, llevarlas a cabo, ¿no?, que no siempre es tan fácil. Elena Cabezas, presidente de Scouts España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por cedernos el espacio y por, al final, dar voz al movimiento. Buen día, adiós. Igualmente, hasta luego. Igualmente.